No, ¿qué tal? Estamos acá, estamos haciendo flow, estamos en vivo, estamos aquí saludando desde Puerto Rico. ¿Desde Puerto Rico? ¿Hemos venido? No, se lo van a creer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos? A través de Trabagato Vlogs, aquí andamos paseando con los chicos en Santa Ana. Vamos a echarnos un rollo, como decimos a los salvadoreños, de cómo se están desarrollando las festividades por acá y cómo está el campo de la feria, que es uno de los atractivos que siempre buscan las personas que visitan Santa Ana. No solo los santanecos, que he estimado Ernesto de los Deschavetados, sino también muchas personas que vienen a este lugar, considerado la segunda capital de El Salvador, neto. Así es, ¿no? Y la gente que aquí viene de todo, de todo, de todos los departamentos, incluso me atrevo a decir de otros países, porque esto no solo es nacional, sino que es internacional. No, no, esto es algo, esto es algo como, se estima que las festividades de Santa Ana son similares a el Carnaval de San Miguel, es un ambiente de fiesta. Y mirá, y son de los dos más grandes que hay. ¿Cómo? Son de los dos, de las dos festividades, de los dos, este, llamémoslo así, fiestas patronales más grandes en el país. ¿De El Salvador? De El Salvador, sí, nos ganan a nosotros. Nos ganan a nosotros, los de la capital, ahí en la capital. Pero como dos días estamos de fiesta, y eso pasan cinco meses quizás. De hecho, en San Salvador ya están próximos a iniciar también las festividades del 28 de julio al 6 de agosto. Así que, mi estimado amigo, por ahí vamos a andar ahí dando lata, vamos a andar conociendo algunos lugares, a ver qué tal. Y por ahí atrás, también nos acompaña Mónique, ¿qué tal Mónique? Hola, ¿qué tal? Manuel Hernández. Aquí siempre animado, aquí como dice Pedrito, vamos a ir a ver qué hay, qué hay de nuevo ahí en la feria de la fiesta julia, está acá en Santa Ana. Y vamos a ver si nos podemos subir y que sea a los caballitos. Sí, hacemos reto, hay reto. Hey Mónique, Mónique, hay alguien acá, quien no le gusta subirse a las ruedas. Hay un señor ahí que le teme. Hay un señor que le tiene miedo a las ruedas. Le teme a las ruedas. Sí, me mareo mucho. Así que hoy vamos a ver de qué lado más calaiguana. Y de qué lado salen más correas. ¿Qué cuero salen más correas? Vamos a ver, entonces, señor, ¿se animo? No, no, sí, no sé. Nos vamos a subir a la Montana, a la Chicago. ¿La Chicago? Sí, es lo que pasa es que yo soy muy... No, no se vale, no se vale. No hay mucho mareo eso. No se vale, nos vamos a subir ahí con Ernesto. Ah, pues ahí se suben, ahí lo graban. Vamos a subir a la Chicago. Ahí lo graban. Todos comentando por ahí, Neto, qué bárbaro, qué bárbaro, Neto, Neto. ¿Qué está pasando? Lo vamos a hacer, pues si hacerlo, lo vamos a hacer. Va, lo vamos a hacer. A que me dé miedo o no me dé miedo, ya es cosa de uno, pero que lo vamos a hacer. Si todo sale bien y el video está de lujo, veanlo también en los deschavetados, que también los chicos van a hacer una deschavetada aventura. Bueno, estamos probando la suerte con Manique. Vamos a ver, vamos a ver. Manique, Manique, la sandía. La luna, la luna. La sandía, el borracho. ¿A cuál, a cuál? Es que no estás tocando, Diego. No estás tocando, me miraba. Estás tocando, vamos a ver. No estás tocando. ¿Cuál le viene a Manique? ¿Cuál le viene a Manique? ¿Cuál le viene a Manique? La rana, la rana, la rana. La rana lo trae, la rana lo trae. La rana, la rana. Mira, mira, el gallo era de viejo. Va Neto, va Neto. Va, 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 va. Que loco sos. Que loco sos. Vaya, 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 vaya. ¿Quieres girar los zapatos? ¿Ah? ¿Ah? Uy, uy, uy. Esperate, esperate. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me puede caer un dólar, pero no importa. No importa, va, no importa. Si voy a ganar, voy a ganar. Ok, ok, ok. Bueno, vamos, cinco dólares a toda la tabla. ¿Ya? Con el riesgo de ganarnos nada más un dólar. Hey, chele. No puedo ganar 20. Y si ganamos 20, chele. ¿Ya? ¿Ya lo hicimos, va? ¿Ya lo hicimos? Ya lo hicimos, ya lo va a pedir a gastar. Allá la rueda, vamos. Vamos, vamos, vamos. Señor, señor. Graba quinto, mirá. Vamos, 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 vamos. Ya, todavía vos le diste vuelta, si ya no ganas nada, porque soy salado. Si no ganas eso. Mira, la maceta que te diera algo, papi. Vamos, vamos, vamos. Viste ahí. ¡Aaah! Es que te lo tienes a mañado, mi. Ey, guay, 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 guay. La sandía, la sandía, ¿a qué más, qué más? Que me voy a tener que apuntarla así, de verdad. Al pájaro, al pájaro. A la luna. La luna, la luna. Tienes que apuntarla, ¿a quién le ha sacado? Y, ¿a qué más, qué más? A la maceta, amigo. A la maceta, va. ¿Son los de a 20 o a 1? Va, va, déjamele, pues. Eso. Ey, qué va. ¡Se me fue! ¡El dinero a mí me llueve! ¡El dinero a mí me llueve! ¡Se me fueron mis cifras dólares que me dio mi mamá para venir aquí! ¡Vamos a ver! ¡Jueguen la lotería! ¡Jueguen la lotería! ¡Sí, vamos! Ok, ok, ok. ¿Quién? ¡Ya está la verdad! ¡Vamos! ¡Algo ha hecho ese mío! Sí, ah, está pactado. Ey, no, échale, ya no me gusta, échale, vámonos. Ya me fui, ya me fue mi dinero. Vámonos, échale, ya no me gusta. ¿Cómo llevaron dos veces? Gracias por pasarme. Gracias, venga. Va, va. Gracias por... Va, va. Muchas gracias. Va. Bueno, este es el campo de la feria. Acá en Santa Ana, mis estimados amigos. Así está el ambiente en toda esta zona. Están los lugares disponibles para el merenderos. Están los juegos. Definitivamente está genial. Ya no pagaron en la lotería. Allá está el circo de Cocolito. ¡Qué chivo, vamos! Todavía hay ruedas que hacen falta que vengan. Así que, bueno, este es el ambiente que está acá en el campo de la feria, mis estimados amigos. Mira, ve. Un dólar, ve. Aquí hubiera gastado un dólar, mira. ¿Qué gastaste allá, ve? Aquí, ve. Mira, me bajó un señor allá arriba, mira. Con la lotería. Le apunté a todo y me llevé nada. Ey, eso se oye bien romántico, vos. Sí, man. Bien romántico, vos. Bien romántico, ¿se oye? Le apunté a todo. Y terminé con nada. Y terminé con nada. Y terminé con nada. Oye, palabras sabias. Le apunté a todo y terminé con nada. Y terminé con nada. No, 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 no. ¡Woo! 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 Los voy a retar a que nos subamos a la Chicago. Uooooohh pero Manique... Hay alguien... Hay un señor a quien le tiene miedo. Hay un señor que le tiene miedo a estas cosas... Bueno. Pero ahorita... Vamos a meter ahí. Bueno Manique nos ha retado a que nos subamos a la Chicago. Mis estimados amigos. Esta es la Chicago, pero creo que esta es la Grande. Si esta es la Gigante. Si esta es la Grande. Si esta es la Grande. Bueno... ¿Está preparado señor? Si claro. Estamos listos. Bueno, Manique nos ha retado a que nos sumamos a la Chicago, acá junto con Neto, así que vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver qué tal nos va en esta prueba, a ver si la superamos, no sé si Ernesto va a vomitar, no sé si Manique se va a tirar, no sé si yo voy a estar gritando, no lo sé, pero les vamos a compartir la experiencia acá en la feria, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, nos va a tocar entonces el reto, aceptado para Manique, y cabemos los tres Chele, Chele cabemos los tres, bueno entonces Neto se va a ir en medio o a la orilla, está bien compañero, no vayas a gritar, mira que están ellas, no vayas a gritar vos, no vayas a gritar vos, no vayas a gritar vos, ahí está el público viéndonos, hola, ella, ella, ella está, despacito viejo, despacito viejo, ahí está el motor, arranca, despacito Chele, te estás viendo, ay no, 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 qué estoy haciendo con mi vida, mejor le hubiera puesto el canal, al canal trabajando vlog, para que no vayas a gritar, demonios Chele, chele me está maliando, chele voy a vomitar, mira el paraje, mira el paisaje, que excelente, mira, allá está el cerro, allá está el cerro Tecana, mira, mira, y aquí es solo un clavo, en un clavo, en un solo clavo vamos, un clavo, un puesto así, imagínate tener un solo clavo, pero bueno, vayas a decir algo, está permitido, está permitido, mejor en las chiquitas, en las chiquitas que quería subir señor, en las chiquitas que quería subir, bueno, aceptamos el reto de Manique, y aquí vamos con Manique, y vamos también con Neto, algo preocupado, te veo, chele, ay mamá, está preocupado, perdoname por la vida loca que llevo, mamá, bueno, son parte de los atractivos que están acá, antes que le meta velocidad, ¿te quieres decir el detalle? no quiero, que le meta velocidad, no quiero, espalda, despacito, 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 no, 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 Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. No le gusta, no le gusta para nada. Ay, miráme. Papi, te lo siento increíble. Me voy a emballar, chile. Me voy a emballar. Papi. Me me va a teniendo la mano tío. Le va a teniendo la mano tío. ¡Me va a teniendo la mano! Me va a teniendo la mano. Me va a caer. ¿Por qué me he subido esta mano? Vamos lejos. ¡Vamos! ¡Es horrible! ¡No! ¡Bájale, dale! ¡Bájale! ¡Ya lo quiero! ¡Vamos! ¡Más temblante! ¡Más temblante! ¡Más temblante! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Miráme, Chele! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Miráme! ¡Va temblante! ¡El beso va temblando! ¡Verdad! 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 De ver... ¡Verdad! 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 ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Panique! ¡Muy! 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 ¡Quieren vomitar, Ernesto! ¡Quieren vomitar! ¡Me voy a caer en Stalin por su culpa! ¡Panique! ¡Panique! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!